Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un video acerca de mi colonia más avanzada que ya va a cumplir un año. Y les quiero comentar lo que son consejos y lo que no deben de hacer para no cometer los errores que yo estuve cometiendo. Ya que recién empecé en lo que es el hobby apenas el año pasado. Y hay algunas cosas que no se deben hacer. Si recién estás empezando, quédate porque esto te va a interesar mucho. A ver, como primer punto, las hormigas necesitan humedad y necesitan tener acceso a lo que es agua. Es muy importante que el agua jamás les debe faltar. Además de la humedad que lleva el hormiguero, hay especies que necesitan mucha más humedad que otras. Por ejemplo, la mayoría de las camponotus, como la que están viendo en este momento, no requieren de mucha humedad en lo que es el hormiguero. Pero sí es muy importante que les brindemos todo el agua que ellos necesitan en su zona de forrajeo. ¿Por qué? Porque las hormigas, por ejemplo, bien pueden aguantar hasta una semana sin comer, ya que la mayoría tiene reservas de comida en lo que es su gáster. Pero no pueden aguantar una semana sin tener agua. Es muy importante eso, no lo olviden. Como punto número dos, vamos a hablar acerca de lo que es la alimentación. Este es un factor muy importante que va a determinar el crecimiento de nuestra colonia. Por ejemplo, cuando capturamos a nuestra hormiga, si es claustral, por ejemplo, sabemos que la vamos a dejar ya sea en su tubo de ensayo o en su jeringa. No la vamos a molestar, de preferencia un mes, dos meses, vamos a dejarla tranquila. La podemos ir observando, podemos checar lo que es su evolución, pero yo les recomiendo una vez a la semana. No la estresen mucho, porque pueden morir. Cuando nacen las primeras NURS, yo les recomiendo que le pongan primero líquidos. Puede ser agua con miel, agua con azúcar o néctar de colibrí, cualquiera de esos tres. Después de los primeros tres, cuatro días que ya le ofrecimos líquido, podemos empezar a ofrecerle lo que es la proteína. ¿Qué podemos utilizar para darle proteína? Puede ser un gusano de la harina, como es el tenebrio, puede ser una cucaracha, puede ser mosquitas de la fruta, puede ser grillos, etc. Todas estas especies requieren de lo que es proteína, en especial la reina, para que siga poniendo lo que son los huevos. Si nosotros lo privamos de proteína, va a ser muy tardada la colonia y además puede de que deje de poner huevos la reina. ¿Por qué? Porque se le acaban sus reservas. Por eso necesitamos hacer lo que es un balance, ofrecerle entre lo que es carbohidratos, que en este caso viene siendo agua miel, agua con azúcar, incluso podemos mezclar leche y miel y le estamos brindando aparte de carbohidratos, proteína. Y la proteína, pues como la mayoría sabemos, viene siendo las carnes, que en este caso son los bichitos que yo les comenté. Bien, como punto número 3, vamos a ver cuándo podemos pasar a nuestras hormigas a un hormiguero. Dependiendo, si es una solenopsis, por ejemplo, generalmente cuando ya tienen arriba de 30 nours, ya las podemos pasar a un hormiguero, pero siempre y cuando este no sea tan grande para que la reina nos estrese. Cuando se habla acerca de Camponotus, cuando son alrededor de 15 hormigas, 15 obreras, ya se puede pasar a lo que es un hormiguero, pero lo mismo que en el anterior, siempre y cuando este no sea demasiado grande y la reina se puede estresar. Muchos de nosotros cometemos el error de novatos de que apenas nacen una, dos, tres hormigas y ya las queremos pasar al hormiguero. No, de hecho, lo más recomendable sería de esperar a que ya no quepan más nours en lo que es nuestra jeringa o tubo de ensayo para mudarlas a un hormiguero. Pero recuerden, el hormiguero no debe ser grande para que la reina no se estrese y se nos pueda morir. Yo les recomiendo hormigueros, por ejemplo, que tienen divisiones y las podemos ir ampliando conforme la colonia vaya creciendo. En la descripción les voy a dejar varias páginas donde pueden comprar lo que son hormigueros y les recomiendo ampliamente a la empresa Formica México. Pasen a verlo. Tienen unos hormigueros excelentes, además de que los hacen a tu diseño, si tienes alguno. Y ahora vamos a pasar al punto número cuatro. Como punto número cuatro, vamos a hablar acerca del cuidado del inicio de nuestras colonias. Como ya les comentaba, es muy importante brindarles el alimento suficiente a cada una de nuestras colonias. Al inicio puedes que lo alimentes una vez a la semana cuando son pocas obreras, pero deben de ver en cuánto tiempo consumen y qué cantidad es la que necesitan. Yo les recomiendo ir probando dejándoselos. Se lo dejan, por ejemplo, si es un acamponoto, se lo pueden dejar en la noche. Al día siguiente vayan a ver si se lo acabaron. Lo que no se terminaron, retírenlo para evitar de que se cree hongos. Y ya ustedes van a darse cuenta qué tanto van requiriendo lo que es su colonia. Lo que siempre les recomiendo que le den dos, tres, hasta cuatro veces a la semana. Si en especial la colonia escamponotus son líquidos. A ella les encanta lo que son los líquidos dulces. Pueden ofrecerle agua a miel, pueden ofrecerle agua con azúcar, pueden combinar leche con azúcar, leche con miel. Y se lo van a ir ofreciendo. Incluso lo que son algunas frutas muy jugosas. Pueden agarrar trocitos, ponérselos en sus comederos y van a ver que también lo aceptan. Absorben lo que es el jugo de la fruta. Y le estamos dando algo natural y completamente nutritivo para que nuestra colonia siga creciendo así de fuerte. Con estos tips que te voy a ir dando. Y estos consejos en base al año de experiencia que tengo. Espero que tu colonia prospere y crezca así como ha crecido la mía. Yo tuve algunas bajas. ¿Pero por qué? Porque no contemplaba de que ellas necesitan, como yo les mencioné al inicio, de la humedad. Aparte de, yo pensaba que por ejemplo, con la humedad del hormiguero ya era suficiente. No, siempre deben de tener acceso a lo que es el agua. Por eso se los recalco mucho. Es un error que yo cometí y se empezaron a morir y yo no sabía por qué. Además de que yo no les daba la comida, creo que es suficiente. Y la colonia ya estaba empezando a crecer mucho. Ahora diario les doy, aunque sea lo que es un tenebrio, grillo, un pedazo de cucaracha. Incluso he matado algunas moscas y se lo he dado, pero no se los recomiendo. Me di cuenta de que se empezaron a morir algunas. Lo más seguro es que estaban contaminadas. Si no pueden criar ustedes mismos lo que es el alimento vivo, pueden ir a alguna tienda de las que venden. Por ejemplo, lo que es petco, lo que es mascota o si donde viven alguien se dedica a lo que es la crianza de alimento vivo. Cómpenlo. Yo se los recomiendo. No le den comida que ustedes hayan matado porque no están 100% seguros si estos bichitos no tenían algún pesticida o algo que pueda dañar a nuestra colonia. No la comprometan. Y ya para despedirnos, aquí les dejo algunas imágenes de esa nueva caja de forrajeo de mis hormigas. Ya lo necesitaban, ya querían salir a explorar más. Espero que estos consejos les haya servido y que lo lleven a cabo. Van a ver que su colonia va a prosperar muy bonito. Entonces me despido y nos vemos hasta el siguiente video. Que estén bien. No olviden suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!